¿Será 720 el monitor? Puede ser, ¿eh? Sí, puede ser, puede ser ¿Este monitor? ¿Es 1080 este? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Ah! A ver, ya te digo si... Ya te digo cómo viene, ¿eh? Dale, dale, dale Personalizar Ahí me va a poner esta Sí, es 1080 No te sientas mal, no pasa nada No te estamos juzgando Cada uno juega Como quiere, ¿no? Y tiene Tiene un setup interesante Tiene un mouse interesante, chicos, ¿eh? Ese Full ergonomic Hoy me vengo Estoy mostrando el mouse que tiene Hoy vengo Y encuentro Encuentro este mouse ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Es una plancha? ¿Qué es eso? No, 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 no